hola cómo están acá nuevamente con un nuevo vídeo gracias por seguirme gracias a todos mis seguidores si acaso hay nuevos vídeos este es un paquete que me está llegando desde eeuu desde busgui lo interesante que este es por fedex no sé si en el anterior vídeo se fijaron en quise explicando es con paypal ahí fijaron que tenía un paquete que envío solamente con fedex no el problema ha sido que el paquete que me envió el vendedor era muy grande esto lo reducieron los de busgui pero otro era más grande bastante grande y por lo cual tiene un cierto límite lo que es por usps express entonces solamente había la opción de fedex y dhl bueno por experiencia ya yo anteriormente hace unos años traje con dhl y tuve una mala experiencia con esa empresa hasta tuve que yo hacer mis propios trámites de aduanas hasta tenía que viajar hasta santa cruz porque yo vivía en ese tiempo en cochabamba entonces me salió un poquito más caro que el producto en sí no es por eso desde ahí ya no traía por curios privados por esa mala experiencia solamente por envíos postales o usps express no por lo que llega directamente a correos esto ya lo para hacer la prueba digamos lo hice con fedex una que tenemos el logo de fedex acá está mi nombre y la dirección y acá está busgui si se pueden fijar muy bien bueno lo interesante de este es que llegó hoy 20 de junio directamente a mi casa acá con como les decía anterior videos con la factura digamos no todo por sus servicios todo eso entonces acá tenemos sus comisiones me cobraron 231 bolivianos para mí está pasable porque comúnmente cobran 290 hasta 490 en dhl esa vez como les decía me cobran como 400 y algo bastante ya lo interesante es que ellos me lo hicieron tuve el trámite actualmente no ahora en fedex digamos me hizo acá están las aduanas acá está el dui no lo que te da aduanas muy bien me lo valoraron acá está lo que se pagó aduanas podemos ver acá está el primer valor es el ga digamos grábame un salario 59 bolivianos el iva 97 bolivianos y el formulario 50 bolivianos entonces yo lo declaré esto en osbuy a 50 dólares y tomaron ese valor no me pidieron las facturas paypal no solamente con lo que declaré en osbuy claro el valor de producto era más de 50 dólares no mucho pero era más y lo interesante que tomaron ese valor y con lo cual hicieron digamos el cálculo para pagar los impuestos muy bien qué es esto entonces son equipos son equipos son equipos de sonido una consola y micrófonos todo un kit que lo gané en una subasta creo que casi no pasó los 60 dólares y el envío fueron 15 dólares si no me equivoco al almacén de osbuy entonces vamos a ver cómo llegó le está abriendo ahorita es un paquete grande bastante grande pero el paquete original era más grande por lo cual cuando hagan una compra díganle a sus vendedores si es un producto grande que lo que lo encajone en bien que me exceda en el tamaño ya que por políticas de usbú y digamos de la empresa que envía tiene un cierto límite fedex y dhl puedes enviar paquetes más grandes pero esto salió un poquito más grande veamos sigamos abriendo acá si se fijan lo llenaron con plazoformo especie de granulado como espumas ahí vamos a ver voy a ir poco a poco sacan estos son es un kit de estudio para más que todo para trabajar en radio que tenemos los filtros para micrófonos son si no me equivoco son dos de un momentito a ver voy a ver más muy bien acá tenemos los filtros voy a poner acá veamos qué más tiene ese es un kit completo que peso aproximadamente casi 20 libras casi 18 libras acá están los micrófonos de los en digo los cables de los micrófonos acá voy sacando más acá está un adaptador ahí te voy a ver de qué adaptador es acá lo tengo aquí está es un equipo es una consola marca alexis acá está la marca tiene conexión usb digamos también se puede trabajar como tarjeta de sonido una marca americana si no me equivoco acá tenemos es de ocho canales y si se fijan es un kit completo para una radio o un estudio de grabación un pequeño estudio no acá tenemos los filtros veamos qué más tiene voy a ir sacando más a ver me faltan los micrófonos acá están los micrófonos estos son los adaptadores para los micrófonos para ponerlos en sus pedestales vino con tres micrófonos todo esto lo gané una subasta como les decía casi como 60 dólares acá está un micrófono son tres micrófonos acá está el primero voy a buscar sigue acá tenemos el otro micrófono tres micrófonos muy bien me faltan los pedestales como se llama estos es lo que pesó más acá tenemos donde se ponen los micrófonos esto se inserta acá y acá tenemos acá esto y esto va al micrófono acá saca el micrófono un momentito acá está muy bien acá está ya está armado entonces esto va a la mesa ya les demuestro el cable el micrófono muy bien lo tenemos todos como les decía son tres micrófonos es un kit completo y en la caja ya no tengo nada más muy bien bueno eso sería este unboxing de este pedido que hice digamos en eva y digamos eso tomó como una ganga no comprar con 60 dólares todo esto lo malo que el peso eso sí excedió digamos los límites y el tamaño más que todo la caja que me envió el cual llegó directamente a mi casa hoy día justamente llegó su personal me lo me entregó y tuve que pagarlo acá porque tampoco fui a sus oficinas entonces creo que sería recomendados entonces creo que sería recomendable utilizar FedEx más que DHL en aquellos productos que sean muy grandes y muy valorados ya que ellos te hacen llegar una semana a lo mucho dos semanas igual que los envíos express bueno eso sería quería mostrarles este unboxing con este pedido saludos a todos suscríbanse compartan los videos así para que conozcan más sobre las compras por internet muy bien chao chao a todos chao chao